Señores, aquí yo lo estoy viendo, lo que yo estoy viendo aquí es el cariño que le tienen al Crispy, Crispy le tiene también cariño a Benito que vino por aquí, el futuro dueño de un canal, amigo. ¿Por qué tú me miras? El futuro... Mira cómo me estás mirando. Mira, vamos a negociarlo en el aire, yo no sé si tú sabías que yo trabajo, yo tengo una publicitaria, yo también trabajo en los chiques publicitarios de los candidatos de política, el que más trabaja en eso soy yo. Ah, pero vamos a hablar. Sí, lo que pasa es que hay algunos candidatos que después ganan y se olvidan del productor. Espérate, espérate, espérate. Y corren con el balón. No, pero... ¿Corre con qué? Con el balón. Te lo estoy diciendo ahora, porque somos hermanos, yo te puedo apoyar si tú quieres. Creepy. Y ya, no me tienes que dar dinero. Ahora, si me pones a trabajar de más, te voy a cobrar. Creepy, te voy a decir una cosa para que lo sepas. Yo no sé si tú sabes que yo tengo un doctorado en Mercado Político. Amén, amén. Déjame decirte algo, Creepy. Al candidato, sea cual fuere, se le cobra por adelantado. Sí, sí, sí. No, no, yo asumí. Yo lo aprendí hace mucho. Ahora, a mí tú tienes que colaborar como compañero y amigo. Amén, cuenta conmigo. Ahora, cuando yo esté ahí, después te aseguro que toda la fiesta me la toca a usted. Ah, tú pues, ya me lo digo. Públicamente. Pero tiene que firmarlo, él. Tengo que, Creepy. Tiene que firmarlo. Creepy, en off, estábamos hablando. Señores, tú no chulerías. Me hubiera gustado tener a Creepy cuatro horas. Creepy, me hablabas tú, ahora en off, de por qué tú decías el mismo Creepy. Sí, el mismo Creepy, porque yo fui un chamaquito desde los 12 años. Yo le pedí permiso a mi mamá. Mami, yo quiero ir a tal emisora. Yo quiero que usted me deje un día ahí, por favor. Espérate, un paréntesis. ¿12 años? Sí, de los 12. ¿Ya tú cantabas de los 12 años? Sí, claro, ¿no? Yo canto de los 6 años. Desde los 6 años me ponía a cantar en la escuela, en la iglesia. Entonces, yo le decía a mi mamá. Están los muchachitos enamorados de Creepy. Yo le caía bien. ¿Tú qué, Creepy? Yo le caía bien. Sí. Porque al tener a cantar bonito, yo no siendo un príncipe tan buen mozo, pero tenía mi cualidad. Tenía tu flow. Clarín, tenía mi flow. Entonces, le pedí permiso. Me dejaba ir a las emisoras, a los canales de televisión, cuando empezaron a poner canales aquí en Santiago, que no había. Entonces. Hay 1015 ahora, 1015 hay aquí. Ya te puedes imaginar. Entonces, mi mamá me decía, ok, está bien, pero si tú vas ahí con un adulto. Y yo me buscaba un amigo, alguien, y me llevaban. Entonces, ahí conocí. Yo conozco a todo el mundo en Santiago, los productores, los cultores. Entonces, pero yo digo, el mismo Creepy, o sea, el mismo de siempre. El que tú siempre estuviste ahí. El que tú conociste. Que no tiene ahora, porque es una persona famosa, conocida, es otra cosa. No, 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 lamentándolo mucho. Me gusta eso. Y como te dije, yo mantengo mis mismas relaciones, mis amigos. Si todo el que te dice a ti, yo soy amigo de Creepy, es mi amigo de verdad. Tú me decías a mí, tú me decías a mí. Sí. Es un momentito que tú eres, porque él te quiere mucho, que es mi hijo Raulito. Y cuando Raulito quiere una persona, Raulito es cuadrado. Amén, amén. Raulito es cuadrado. Amén, amén. Si te quiere, te dijo que de verdad te quiere. Amén, amén, amén. Y entonces, yo siempre digo, tú le puedes preguntar, ¿qué te ha dicho tu papá de cuando tú miras por arriba del hombro? Yo le dije a él, y a la otra que también está cantando, le dije, mira, el día que yo me entere que uno de ustedes se crea mejor que el otro, y que esté mirando por encima del hombro, al otro se equivocaron. Se complica, se complica. Yo venía aquí, cuando venía aquí a la cosa de la, ya artista, ya conocido, venía, y los que estábamos compañeros de la Salle, y del Colegio La Esperanza, de la Tabacalera, me preguntaban, ¿no se atrevían a acercarse? Y yo, viena idiota, viena acá, ¿por qué tú te acercas a mí? Sí, si tú eres mi amigo. Ah, pues yo quería decir, ¿por qué tú te acercas a mí? Yo soy el mismo Raul. Me ha pasado, me ha pasado. Bueno. Yo lo he jalado. Duran un par de años sin verme, yo lo miro y le digo, y los señores los saludos, los saludos de micrófono, y yo le he jalado, le he echado vaina, perdóname la palabra vaina, yo le he jalado, le he dicho, vea, ¿qué vaina es? Ven, tienten una foto conmigo ahora. Claro, tú eres mi hermano, ¿por qué te manda corriendo? Es que la gente crece. Eso pasa, eso pasa. El artista no es mejor que nadie, y nadie mejor que el artista, es sencillamente, tú elegiste ser ingeniero, bueno, porque el ingeniero, yo sé que el andante. Que te diste bueno, y que te quieren más que a los otros. Eso no, por nada. Es un don que le abro, papá Dios, le dio una vaina y le dijo, ¡toma! ¿Cuál es el popo? ¿Por qué agarraste esa canción? Yágate, ¿de dónde te agarraste y por qué te agarraste de eso? Bueno, me agarré de eso porque, como te dije, soy romántico y soy jocoso. Muy jocoso. Sí, entonces, me gusta mucho interactuar con el público y con la gente, entonces, para eso, tú necesitas un tema urgentemente que te llegue de una vez. Eso es verdad, eso es verdad, y que sea conocido. Claro, claro. Pero eso fue un palo. Sí, sí, eso es así. ¿Eso lo grabaste tú en el estudio tuyo? No, eso lo grabé en vivo con los muchachos. Salió de una fiesta como rata tarde. ¿Cómo qué? Salió rata tarde. Vamos, que este... Yo estaba en el carnaval, el domingo, siempre estoy invitado ahí en el carnaval, y estaba con ese baile del pompo ahí, con lechuga. Ah, ese es mi hermano. Con la gente, con la cervecería amiga de nosotros. Quiero que me le dé un beso a tu hijo, Raulito, antes de que se me olvide. Bueno, por el hogar. Raulito, un beso para ti, mi hermano, tú sabes que te quiero mucho. Así que, gracias, de verdad, que sí, siempre he sido admirador de tu trabajo también, que suele que tú eres persistente igual que yo. Muy persistente, efectivamente. Te me vas a hacer llorar, mire, te me vas a hacer llorar, mire, qué vaina. Mira, ¿eh? ¡Eso lloró! ¿Eh? No voy a llorar, no. Era, Kiri, que tú tenías que hablarle, que esa era la tuya, la otra vez. Pero bueno, ya, Raulito ya lo sabe. Sí, yo me da esa buena la vida. Óyeme, eh, Crispy, ¿quién te viste? Eh, bueno, me viste el Flow Boutique. ¿El qué? ¿El qué, Crispy? El Flow Boutique. Tengo a Michael, Michael Design, que es el que me viste a mí, Fran. Pero, Michael, ese sí está bueno. Sí. Ya los traje. ¿Los premios? ¿Estás bien con los premios? Sí, sí. Estamos nominados, gracias, papá Dios. En 15 años tengo 14 nominaciones, los veo prudentes. ¿Cómo, cómo es, Crispy? En 15 años tengo 14 nominaciones. Oye, qué modesto. Y que lo veo prudente. Lo veo prudente, sí, porque debieron de nominarme en 15, pero no nominarme. ¿Y cuánto ha tenido? ¿Cuánto te ha llevado? Me han dado dos premios nada más. ¿Dos premios nada más? Sí. ¿Y qué tú crees este año? ¿Quién tú crees? Porque yo, para mí. Yo no creo nada. El pompo, yo no creo nada. Yo no creo nada. Ya hasta que no ve a quién, a quién es lo jada, yo no creo nada. El pompo. El pompo. Nosotros hicimos un buen trabajo. Es que el pompo fue una casa. Con este año pasado, ese pompo dio en la madre, voy a romper tu foto, se mantuvo número uno y el palo con Don Miguelo fue algo terrible. Tú lo buscas en YouTube y tienes más de dos millones de views ya. Voy a romper tu foto, ya eso no tiene madre. Eso es donde quiera que voy. ¿Tú estás como artista? Típico del año. Típico del año. Típico del año. No, no, no. Siempre en la parte de usted de la madre es el grupo completo, ¿no? Exactamente. No, 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 mayormente ellos dicen conjuntos típicos del año, dicen. Ya, exacto. Conjuntos. Para ellos, todo el mundo es un conjunto. ¿Y quiénes son los que más están contigo? Están mis hermanos de Banda Real, Giovanni Polanco, Prodigio, Robert Liriano. Sí. Sí, que es mi hermano también. Que te quiere muchísimo. Amén, amén. Él sabe que eres uno. En el programa que hicimos aquí. Empezamos juntos. Eso me dijo, eso me dijo. Empezamos juntos. Yo creo que fue en la misma cosa, ¿no? En los años 19... No, él no te contó de atrás. Nosotros... Antes de estar en la típica, nosotros empezamos juntos. No, lo de atrás no me contó. No, no te contó. No te contó de atrás, pero si hubiesen casado tú. Sí. Entonces, él y yo empezamos un grupo llamado Sombra. Eso me dijo aquí el programa. Teníamos 15... Como 14 o 15 años. Pero ¿está más están grabando o van a grabar algo o algo así? Ya lo hicimos. Ya está grabado. Que me dijo que va a ser un vejigazo. Si tú quieres cuando terminemos, puede ir a mi gogo para que lo escuche. Me ha tirado punta. Yo le he tirado punta. Le dije, pero de tal cosa. ¿Es conocida? ¿Es nueva o qué? Sí. Lo que pasa es que no podemos... Te roban la idea. Ya. Porque es una adaptación. Pero es algo que va a gustar. Típico, típico. Va a gustar muchísimo y yo sé que va a ser un palo. Es cierto que existe el típico local y el típico internacional, mi querido Cristi. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia para muchas personas que yo sé que querían que te hiciera esa pregunta? Sí, mira. A veces a mis hermanos les gusta que yo toque estos temas, pero lamentándolo mucho, el que no cacarea su huevo no lo pone. ¿Qué estás? Y me gustó. El que cacarea su huevo no lo pone. ¿Para qué? Y sale luego. Y ahí sale luego. Antes la música típica era más como más tierra adentro. Eh, que ti, que ti, que ti, que ti, que ti, que ti. Sí. Yo todo el tiempo... Con 30, 4 personas y era mucho. A lo maco. Joyado. Ah, exacto. Entonces me sentía vacío, le metí un piano y después me esquillé y le metí dos cachimbos. Porque en mi grupo yo le meto lo que yo quiera. Exactamente. Ahora sigue siendo música típica. Muy típica. Ahora tu hermano no tiene piano. Que no tengan dos cachimbos es el problema de ellos. Pero tu hermano no tiene piano. ¿Pero tú tienes piano y tienes acordeón o tienes piano acordeón? No, no, no. Yo tengo un acordeón. Tengo un piano, tengo dos cachimbos y uso mucho metal y mucho efecto con un teclado. Eso, eso le escucho así. Sí, porque es que tengo que hacer. Y se oye una... Yo tengo la fila armónica de Santiago. ¿La qué? La fila armónica de Santiago. Sergio tiene la de... La de Villa. Y tú tienes la de Santiago. No, además lo de él es merengue... Es imposible que un grupo típico suene más ancho que el mío. Porque yo sé armonía. Me dijiste algo muy bueno ahí. Yo estudié en Bellas Artes. Que la gente no entiende ese tipo de cosas. Yo estudié en piano. Porque es que yo veo mucho... Yo escucho mucha armonía. Yo no soy un pianista como Ramón Olal. Yo no soy pianista. Ahora, yo estudié piano. Yo estudié inglés. Yo no hablo inglés. Sí. Sí, yo me gradué. ¿Cómo es? En el 1993. ¿Qué es? Yo estudié inglés. Yo estudié inglés. Me gradué. Y no hablo nada. ¿Tú has visto una cosa así? Dice que dame aquí mi buen chocolate y cosas así. Pero el que no toque piano no quiere decir que yo no sea músico. Exactamente. Yo soy músico y peligroso. Exactamente. Sí. Veo, escucho mucho, mucha, mucha, mucha armonía en tus números musicales. La mayoría son arreglos míos. Crispy. ¿Estás bien económico? Sí, gracias a Dios. Estamos bien. ¿Estás muy bien? Estamos bien. Está bien. Tengo cuidado que no te vaya atracando. No, pero no, señores, no anda con dinero. Tengo arreglos de Willy, tengo arreglos de Rafael Durán, tengo arreglos de... Sí, pero muy bien. Tengo unos cuantos más arreglos, algunos que me dijeron, no me acuerdo. Crispy, ¿le puede decir entonces que tú cualquier cosa de los amigos tuyos de esa época que se te acercan siempre está Crispy ahí pendiente de sus amigos? Sí, sí. ¿Tiene alguna cosita? Tengo los mismos amigos, tengo los mismos amigos. Está bien. Y siempre nos ayuda. No es que le pago la renta, no, por un regalito de esta. ¿Cómo? ¿No es que le pago la renta, pero un regalito de esta un día? Sí, pues se acostumbra. Sí, pues se acostumbra. Sí, pues se acostumbra. Tú trabajas así, tú trabajas así, tú trabajas así, tú trabajas así con Crispy. Crispy, lamentablemente el tiempo, el tiempo. Voy a romper tus fotos, el tema que estamos trabajando. Gracias por el apoyo, gracias a la gente de la calle, gracias a la gente de la discoteca, a la emisora, a ganar la televisión. Gracias por todo, gracias por mantener el flow por estos 15 años. Gracias a Dios por dejarme ser una de las opciones de nuestro país. El artista de la música típica, el dueño de la Filarmónica de Santiago, el mismo Crispy. Vamos a hacer un fishery, ya lo sabes. Pero es una orden. Es una orden. Sí, la semana que viene yo tengo dos días libres. Tengo el, perdón, tengo un solo, el jueves. Vamos a juntarnos. Tengo, perdón, martes y jueves libres de la semana que viene. Tú eliges qué día haces un tigre para que vayamos para mi casa, sacamos la idea y vaciamos. Con un chocolatito y un pan de agua. Sí, sí, lo que tú decidas. Mi querido Crispy. Te quiero, Raulito, de verdad. Te quiero, el gusto es mío. Raulito, se me dio un año y se me dio. La invitación a mi casa. Ya lo sabes, ya lo sabes. Señores, esto fue Raul Grisalti. Buenas noches. Será hasta la próxima. Dígase mañana, a la misma hora, por aquí, por Boreal. Bendiciones.